Ricardo Campo Fernández, Secretario de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado de Campeche, remarcó que se vislumbra una ligera recuperación económica, la cual consideró se incrementará durante el segundo semestre del 2019, lo cual es el reflejo de las gestiones efectivas que desde tiempo atrás realiza el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, para crear las condiciones necesarias que permitan el desarrollo de la entidad. Ha habido una enorme preocupación del Gobernador del Estado, del licenciado Alejandro Moreno, desde el inicio de su gestión, por apoyar, por respaldar y fortalecer la actividad económica en Isla del Carmen, en Ciudad del Carmen. Este es un proceso que se estará dando de manera positiva en los próximos seis meses, y que sin duda va a ir creciendo, la mayor dinámica económica se va a ir percibiendo, para el último semestre, el segundo semestre de este año. El funcionario estatal corroboró que ya existen los contratos y la movilidad de las empresas que concurren en la industria petrolera, y que estarán trabajando en Carmen en materia energética en los próximos años, y cuya actividad genera empleos de rama económica que le dará respiro a la situación de crisis que se vivió en la isla. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Fernández, Telemar, Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!